Hola, lo estáis haciendo fenomenal. Oye, cuéntame un poco, ¿cómo fue en vuestros comienzos? ¿Es verdad eso de que tuvisteis dificultades? Pero después de un par de años empezamos a llegar a un lugar, nos conocimos a nuestro manager y un par de años después, aquí estamos y ha sido divertido. Hola. ¿Y eso del nombre de Aja, de dónde lo habéis sacado? ¿Es una palabra Noruega o algo así? Me gusta hablar con la música de atrás, pero esta es una pregunta que creo que hemos contestado algunas veces. No necesitamos, todavía no sabemos la respuesta. Necesitamos un nombre para la banda y no queríamos... Bueno, tratamos de evitar un nombre típico inglés. Así que, de alguna manera, Aja ha apareció y... Nos gustó por ser impretentiosos y aún... ...nice. ¿Es bueno? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es fácil, también. Es muy viejo. He dicho esto tantas veces que se siente divertido decirlo. En todos modos, es Aja, ese es nuestro nombre. Ok. ¿Qué nos vais a cantar ahora? ¿Qué nos vais a cantar ahora? Cuéntame. Um... I knew there was a reason why I picked this question. Crywolf. 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 Manties. abus. ¡Panies! ¡ificación y uso! ¡ aplausos! Libertadores. ¡Ja, no sabias! ¡Aja! ¡Nos vemos el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!